Bienvenidos a la asignatura de abastecimiento y contrataciones públicas. Mi nombre es Elvis Revilla Llerena, soy abogado, egresado de la Universidad Particular San Martín de Porres, con aproximadamente 20 años en el mundo de la logística, dando clases universitarias, compartiendo salones con profesionales del mundo público y privado, aproximadamente 15 años, y sobre todo tratando temas de logística y abastecimiento. Nosotros vamos a conducir la asignatura en cuatro sesiones. En la sesión número uno vamos a hablar los antecedentes, la parte histórica, cómo evolucionó el sistema de abastecimiento en el Estado peruano. Asimismo, como un segundo tema, los aspectos generales de la ley de contrataciones del Estado, su evolución dentro de su evolución histórica también. En una sesión número dos vamos a tratar dos temas importantes. La programación multianual, que nos va a conllevar al final a tener un producto que es el plan anual de contrataciones. Y ustedes van a tener la oportunidad de practicar y elaborar un plan anual de contrataciones. Como un segundo tema, dentro de la sesión número dos, vamos a tratar lo que es el cuadro de necesidades. En la sesión número dos también vamos a ver lo que es el tema de catalogación y registro de proveedores. Es muy importante el catálogo de proveedores y su registro, porque nos va a permitir tener información para gestionar los bienes, muebles y los contratos con el Estado. En la sesión número tres vamos a tener como tema número uno los procedimientos de selección. Los procedimientos de selección son siete. Ustedes seguramente conocen o han escuchado alguno de ellos. Legislación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, etc. Vamos a mirar de cada uno de ellos sus etapas, sus plazos y los procedimientos correspondientes. Como tema número dos, dentro de la sesión número tres, vamos a tratar la gestión de los contratos. Cuando hablamos de la gestión de los contratos, se trata de la formalidad para la suscripción, garantías, cuando se resuelve un contrato, los plazos, procedimientos para el pago, cómo se hace el pago. Y cuando hay controversias, como la norma actualmente que ha previsto para conciliaciones y arbitrajes, cómo se van a solucionar las controversias o las posibilidades que tenemos para darle solución a este problema de gestión de contratos. En la sesión número cuatro, como tema número uno, vamos a tratar la administración de bienes muebles, dentro de los cuales vamos a ver el almacenamiento, la distribución, el mantenimiento, que es importante, y los inventarios más la disposición final. Y como tema número dos, vamos a tratar el otro gran problema del Estado, los bienes inmuebles. Hay mucho problema con los bienes inmuebles, yo creo que en el 100% de entidades públicas, y acá trataremos dos temas importantes, los inmuebles de dominio público y los inmuebles de dominio privado. Los esperamos en las sesiones que vamos a tener de manera virtual con ustedes. Muchas gracias.